Adiós Cierra la puerta, no quiero verte más Creí que me podrías llegar a amar Y fue imposible, no quisiste olvidar No me llames, no me busques, no me ilusiones más Tú no sabes amar, solo sabes dañar Y yo no quiero sufrir más Tú no sabes amar, solo sabes dañar Y yo no quiero sufrir más No me pidas perdón Estoy seguro que me voy No me detengas por favor No me pidas perdón Estoy seguro que me voy No me detengas por favor Adiós Cierra la puerta, no quiero verte más Creí que me podrías llegar a amar Y fue imposible, no quisiste olvidar No me llames, no me busques, no me ilusiones más Tú no sabes amar, solo sabes dañar Y yo no quiero sufrir más Y yo no quiero sufrir más Tú no sabes amar, solo sabes dañar Y yo no quiero sufrir más No me pidas perdón No me pidas perdón Estoy seguro que me voy No me detengas por favor No me pidas perdón Estoy seguro que me voy No me detengas por favor Yo necesito no mirarte Y aunque me sangre el corazón Te olvidaré Te olvidaré Si yo sé que es a otro al que tú amas Porque estuvo antes que yo Te olvidaré Gracias por ver el video